Y tú, ¿ya te suscribiste al canal? ¿Cuál canal? ¿De qué me estás hablando? Pues el de Saiken Vlogs Este nuevo canal que estamos creando Somos seis chicos con muchas ganas de opinar De hacer cosas, de hacer videos De mostrarles nuestro punto de vista Y que vean nuestros estilos Está muy padre Así que estamos empezando este proyecto con mucha ilusión Y necesitamos tu apoyo Ojalá te gusten nuestros videos Checanos y si te gustan mucho, suscríbete Así que algo que sea Hazlo, ya, tiene que ser algo que sea típico Por favor No hay nada bueno que hacer en internet Pues si entras a Aiken Vlogs No hay nada interesante en el Face Pues si entras a Aiken Vlogs Me trono mi novia y no sé qué hacer Pues si entras a Aiken Vlogs Ok, no No tan extremo a lo mejor Pero bueno, si entras a Aiken Vlogs Y checanos Me siento muy infomercial Pero no me importa Porque estoy promocionado en el canal Entonces tiene que sonar algo así, ¿no? Esperen las sorpresas que las tenemos preparadas Chequen los videos de cada persona Para que vean el estilo Es que son muy, muy diferentes Y eso me agrada Entonces habrá mucha variedad en este canal Es muy padre Yo soy Luis Uriel Rogue Y estaré los jueves en Aiken Vlogs Ok, ok, ignoren el lado reggaetonero No es muy coherente a veces A veces sí, a veces no Realmente nunca es coherente Entonces olvídenlo Pero sí Entren a Aiken Vlogs ¿Por qué tienes que ver Aiken Vlogs? Porque va a ser algo nuevo Porque somos seis personas que pensamos diferente Y que vamos a tener un tema de la semana Un tema Y de ese vamos a expresarnos cada quien como queramos O sea, vamos a poder desarrollar nuestro video como más nos convenga Entonces vamos a ver estilos muy diferentes Acerca de un mismo tema Entonces va a estar interesante Enriquecedor Y pues esperemos que les guste Estén al pendiente Y chequen nuestros videos Esto apenas está comenzando También les quiero decir que Los jueves eran de Dimension Random Con Luis Uriel Rogue Así que esperen muchas sorpresas Los jueves estaré con ustedes El jueves será de Dimension Random Nos vemos en la siguiente ¡Gracias!